Muy buenas a todos, muchísimas gracias por pasaros por aquí un día más Como veis estamos en un capítulo más de Hellblade Seguimos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior Tras pasar a aquella fase de oscuridad en la que teníamos que ir corriendo y no corriendo si os acordaréis Pero bueno, seguimos aquí hace muchísimo que no juego más o menos Desde que grabé el último capítulo, de eso hará ya un par de semanas, ¿vale? Entonces hace tiempo que no juego, así que pediros perdón si estoy un poco más torpe Vamos a ir avanzando Y a ver qué es lo que hay que hacer Veo que ya no llevo la antorcha, o sea que me imagino Que ya no tendremos que pasar por zonas de oscuridad O si tenemos que hacerlo, pues tengamos que hacerlo, pues corriendo Foca un bocollón para abajo, pero me imagino que será simplemente porque va así pegado a la pared Pero que en realidad tenemos que avanzar por aquí, digo yo Vale, aquí tenemos otra antorcha Ahí está Vale Mientras tengamos el tocho me da igual la oscuridad Vale Una cascada, vale, pero no tenemos que pasar por debajo, así que no hay problema Ahí está, digo, no me he partido, tengo que poder pasar por aquí, pijo Vale, tenemos que buscar este símbolo Ah, perdón, pero no tengo que pelear Uy, no sé cómo hizo esto, chaval Vale, así esquivo Es que no me acuerdo de cómo Bloqueaba, sí Vale Vale, he activado esto, no quería hacer esto, quería usar el ataque cuerpo a cuerpo, pero es que no me acuerdo de qué botón era Y ya que se ha activado, sabes, pues lo aprovechamos El otro está moribundo Voy a acabar con este No puedo hacer focus todavía Joder, me falta que mate, en realidad No puedo hacer Así que no lo hacía Vale Es que es muy fino el combate, eh Ahí está, está que he cargado, mira, es que he cargado Ahora les mete un pollo, ¿eh? A ver, se acabó con este, me voy a poner de atrás A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí, chaval? Estoy a puntito de morir, ¿eh? Vale Vale Uh, me he librado De mirada, ¿eh? Vale No sé qué está pasando, tío La, la oscuridad La oscuridad Es que no tengo antorcha, ¿dónde la tengo? Tengo que recoger la que se ha caído, ¿cómo va? Vale Vale, vale, vale Vale Vale, 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 vale Lo conseguí Vale ¿Puedo coger esto? Sí Ahí está, vale Vale Pues este es lo que tenía que hacer Vale Fijadme aquí, ahí está Y ahora tenemos que buscar un sitio para hacer este Vale Vamos por aquí, para que esté cerrado Por aquí No tengo ni idea, ¿eh? De dónde puedo estar No sé que es por aquí, pero... Amigo mío Estos palos son fijos Es que en estas tablas son fijos, pero... Amigo mío ¿Pero cómo hago aquí una R? Es que... ¿Pero cómo hago aquí una R? Es que... ¿Pero qué es rayada, chaval? ¿Pero qué es rayada, chaval? Una hora después Vale Vale O sea, puedo venir por aquí, tío Vale ¿Y qué? Pues igual me he dejado algún camino más, ¿eh? Así a lo tonto Aquí Tampoco hay nada, ¿no? Vale, ¿y por aquí? Amigo mío Amigo mío, mira cómo se ve eso ¡Ja! ¡Ja, ja! Vale, vale, vale Amigo mío, ve, sabía yo Que era con esto, tío Y yo decía, era antorcha Igual pues no No era antorcha Era encender o no era Vale, vale, vale Pues habréis visto cómo lo hago Una chorrada Como una casa ¡Oh, oh! ¡Uf! O sea, que voy a tener que correr, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! Bien Hay que mirar siempre como hacia adelante, tío ¿Migas hacia el suelo o palma? Es así de sencillo Cuando haya que correr, tío Es una chorrada, pero así anda mucho... Anda menos rápido, tío No sé por qué ¿Paranollas del juego? ¿Juego? A ver, a ver, Senua Que hemos pasado puentes más jodidos que este ¿Cómo sería una voz, eh, cuando estoy a punto de caer? Me la jodía, chaval No se callan nunca las voces, ¿sabes? Entonces tiene que volverlo aquí, si no Vale, otras runas No se callan... No se callan las voces ¿Tienes que hacer? Eso es lo que No, no, no La historia es una paranoia, chaval. Estas historias de la mitología nórtica. No se para donde tengo que ir, por aquí no, desde luego por aquí no. No veo nada, estoy muerto. Tengo que saber muy bien hacia donde correr, eh. Tengo que saber muy bien hacia donde ir antes de ir. Bueno, el punto de controles ya una vez hemos cogido esta señal, ¿no? Por si acaso. Vamos a prender esto. Ahí está. Ahí está. Esto tiene que ser por aquí, tío. Tiene que ser como por aquí. Mira, si está hecho, tío, con eso. Mira, si es que es aquí fijo, tío. Ah, es que no es una M como tal. Tiene más formas, tío. Lo jugal cero. Sí,, bien. Vamos a cruzar el clase ahí. Ahora voy a jugar... Vale, 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 vale. Echa abajo el puente. Vale. Es que no sabía que tenía que hacer, ¿sabes? Entonces es un poco difícil. Claro que no tengo escogida esta y que tengo que volver a hacerlo. Pero si queda medio bobeado como que así sabe. Vamos a prender esto. Sí, pero esto está apagado. O sea, me da igual. ¿Cómo coño lo voy a prender? Esto es muy chungo, ¿eh? Esto es muy chungo. No da palo, es imposible, aún no tengo que irte, es que ¿qué tengo que hacer aquí? Por aquí igual no he venido. Vale, yo creo que he saltado allá arriba y puedo venir por aquí. Voy a venir por aquí. Amigo mío, vale, vale, vale. Lo acabo de pillar, creo. Porque ahora si no me confundo puedo hacer una cosa. Que es jugármela, pasar corriendo por ahí, bajar el puente y llegar a donde está. Desde la luz encendida, ¿sabes? Bien, ahora vengo por aquí, corre, 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 corre como un loco, corre como un loco. Tiro esto y ya estoy salvado y ahí tengo para prender la antorcha. Vale, 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 vale. Y ahora vengo por aquí. Ah no, vengo por aquí porque para allá es por donde he venido antes para poder hacer este tropi. Vengo por aquí. Y ahora por aquí tengo luz. Y por aquí. Fijo que puedo iluminar algo. Ahí está, tío. Vale. La más fácil de lo que merecía, tío. Solo tenía que investigar un poco hacia atrás. Voy a prender la antorcha. Y ahora aquí tenemos la sombra perfecta, tío. Va. Más fácil de lo que parecía, tío. Más fácil de lo que parecía, tío. Otra historia. No la está contando porque claro, están hablando de la historia. Este es el final de este momento. Más fácil de lo que no lo que me gusta. ¿Vale? Es decir, hay un gran problema. ¿Vale? Es decir, hay que ser por aquí. Pero... ¿Vale? No se puede ver. ¿Vale? 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 No hay que ver. ¿Vale? ¿No hay que acabar el camino? ¿Vale? para viajar a Hinderfell y encontrar a Grimhild, la Valkyrie. ¿Ves? Ah, vale, por aquí. Qué esqueletas, chaval. Ah, qué palma, mucha peña, eh. Eh, 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 y esas manos. Cuidado, tío, que no me agarre. Que no me molan un pelo. Uff, retando y todo, chaval. Se lo ha atado. Se lo ha atado. Se lo ha atado. Me agarre un poco de la palabra. Se lo ha atado. Se lo ha atado. No. Se lo ha atado. No pinta bien, ¿eh? Vaya, pedazo de enemigo De un guantazo, ¿eh? Me ha dejado ya Uff, si le doy en la cabeza me revienta Estoy muerto, vale Estaba claro que este combate va a costarnos, ¿eh? Va a costarnos y mucho Vale, que ataque el primero Ahí está Puedo darle una, ¿eh? Como mucho Antes de que me vuelva a darle Vale, y si no lo bloqueo en el vuelo correcto Vamos a ver Vale, 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 ahora no lo podemos dar bien Ahí está ¿Qué coño? Vale, se hago un focus Se pasa a la movida Eso le ha dolido, ¿eh? Cabrón, chaval Vale, estamos aguantando malamente Pero estamos aguantando No consigo alocar justo en el momento, ¿eh? A ver Buah, me la he llevado de lleno, tío No puedo, ¿eh? Igual puedo hacer focus, ¿no? No, no Tarde Pronto Pronto Justo, perfecto Nada, chaval, esto me revienta Uff Me han matado, chaval Así que no puedo con este, chaval Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Tengo... Tengo confocus A malas Si me da, como me ha dado Que no tenía que haberme dado Pero bueno Oh, oh Venga, venga, venga Venga, senúa Que nos lo llevamos en esta Vamos Aguanta Bien Venga Se va Bien No lo hemos matado Yo quería matarle Pero bueno Hostia No, 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 no No, no No, no No, no No, no No sé si se queda No, no se queda Pero yo me estoy Hago Como un loco Lo he matado Lo he matado ¿Verdad? Sí Sí ¿Verdad? Pero el malo puede venir de la mano detrás de los dientes Una mano familiar Cold Cruel He tratado de arreglarla con sus rituales Quedó a ella Tratada en esa caja Ella no podía decir lo que era peor La oscuridad Fíjate como ha avanzado She couldn't find them both And so she left Headed for the one ray of light that shone down on her If she had stayed She wouldn't have survived But Maybe Delian would still be alive I'm so sorry La historia es cojonuda eh She will save his soul Even if this time She can't save her own Forgive me Senua I know you have no reason to trust me anymore But believe this It was my emotion And made of my faith To fear the darkness With a passion so great That you focus your mind on this quest You're in answer Yes I feel like you have loved her You're in shock All this time I wanted to protect you From the truth That would have destroyed You a long time ago La historia es cojonuda eh But you have conquered your darkness In the eternal La metáfora de De esta bestia Como Como si fuera el padre de Senua La metáfora de Bueno voy a avanzar hasta el último punto de guardar Que supongo que será que arriba Aquí Pues voy a ir dejando el gameplay de hoy por aquí El capítulo de hoy por aquí Porque la verdad Que no sé cuánto durará Pero será largo Porque me ha costado conseguir todo Y nada Que espero que os esté gustando A mí la verdad Que la historia me encanta Y nada Que si os ha gustado Dónde el like Favorito Suscribíos al canal Si no estáis Dejad Vuestros comentarios Con cualquier cosa Que os agradezco un montón Y nos vemos Un saludo Y adiós